Batakis adelantó que habría una nueva canasta de precios cuidados. La ministra de Economía, Silvina Batakis, afirmó que en los próximos días habrá una nueva canasta de bienes y servicios de los precios cuidados para moderar la inflación al tiempo que anunció que este jueves difundirá la composición de su gabinete y descartó una modificación del tiempo de cambio oficial. La jefa del Palacio de Hacienda expresó que la inflación en la Argentina tiene muchas causas. Este es un compartido por muchos economistas de la Argentina. La gente ha encontrado en el dólar la preservación de sus ahorros, el control de precios es uno de los mecanismos para controlar la inflación, pero hay otros instrumentos que necesitan de largo plazo como la inversión en infraestructura.